...y facha en visión. Manifestaciones de la Ocha.info. ...Millio Izquierdo, Torcha Gaví. ...Sos hostelería, Sosos Palavista. ¡Y este! Llevamos tiempo en el cual nos vemos con preocupación que nuestros locales, nuestros trabajadores, empiezan a pasar por unas situaciones límite y estamos un poco ya hartos. No entendemos esta situación, cómo nos puede llevar al cierre y por eso nos movilizamos. Nos movilizamos por nuestros puestos de trabajo, por nuestros locales y por el resto de gente. Yo estaría encantado en cerrar para que la pandemia disminuya. Pero lo único que queremos es volver a abrirlos con bastante seguridad y que seguridad también económica, porque al final nos están abocando a un cierre silencioso. Poco a poco vemos que cada medida que se nos ha aplicado no iba de la mano de ayudas, con lo cual cada vez que hemos tenido que cerrar hemos puesto nosotros toda la carne en el asador. Nosotros en marzo tuvimos que pedir el primer ICO. ICO es una línea de crédito, pero es una línea de crédito que tiene que tener el Gobierno. Ese crédito nos lo comimos en verano, porque al final sin San Fermín, sin fines de semana a la noche, con aforos reducidos, cada vez que ha habido un cierre parcial o total, eso ha ido abocando a que los ingresos sean mínimos. Y ahora nos plantamos con este segundo cierre, en el cual, en mi caso, pues nos daría como margen dos meses de vida. En el de otros me imagino que ya están abocados al cierre total. Todo eso, si encima hay gente que no ha cobrado el ERTE desde marzo, otros que siguen sin trabajar y que con 800 euros de salario entenderás que no se puede pagar muchas cosas. Pedimos que las personas trabajadoras abocadas al ERTE reciban el 100% de su nómina y la ampliación de la ayuda de las y los autónomos al 100%. Pedimos que todo pase por una mesa sectorial o por lo menos que se hable con nosotros. Cada vez que ha habido un cierre hemos tenido que tirar género. Los ERTE no se pagan al momento, se pagan a los dos o tres meses. Lo que serían las cuotas y contribuciones se siguen pagando. Por lo tanto, los créditos, los alquileres, todo ese tipo de cosas se siguen pagando. No entendemos cómo, estando obligados a cerrar toda esa carga, tengamos que seguir pagándola. Como hostelero, simplemente como cliente, como familiar, como amigo, como gente que ha vivido en un bar, os convocamos a una manifestación que se va a hacer el 15 de noviembre a las 12 en el Paseo Sarasate. Es muy importante acudir. Es verdad que son muchos puestos de trabajo, somos vuestros amigos, somos gente con la cual conocéis y creo que necesitamos vuestro apoyo.